Muy buenas a todos, aquí Lucas de Marte 135 en Minecraft para... voy a jugar mientras y les voy a comentar algo Y me sacaron el hit, mirenme, si tenemos que ir... bueno, hoy a las 8 y media puede ser de la noche Voy a estar jugando en este mismo servidor y voy a hacer como un jugando con suscriptores Esto, acá abajo tiene TNT, así que todavía no lo voy a tocar Si tengo un underpearl, después lo toco y tengo que picar esto Bueno, voy a hacer un jugando con suscriptores o algo así Para jugar un rato con ustedes, les voy a dejar los minijuegos que vamos a jugar Y... los minijuegos que vamos a jugar Y también, además de los minijuegos, cuál vamos a jugar primero, segundo, tercero, cuarto equipo Bueno, en realidad son cuatro Que son, los juegos del hambre Ehm... ¿Cómo se llama este? Kid PvP The Towers Y... no me acuerdo cuál más Toquemos esto Y vamos Oh... soy bien pe... oh... pe... pe... No tengo nada Ah, ayuda mamá Y... me morí Bueno Ehm... cualquier cosa depende del país que sean Fíjense el... G, M, T, eso LOL L, W, L Mejor los dejamos salitos Ehm... bueno, el G, M, T Ehm... bueno, el horario de los otros países Si pueden, déjenlo acá abajo en los comentarios Ehm... en Argentina va... Ehm... 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 Y... bueno, estoy más o menos armado Así que vamos a ir en medio de una O vamos a matar a alguien No, vamos en medio Es lo mejor Ehm... bueno Y voy a estar jugando acá Así un rato con ustedes Y voy a grabar Obvio Pero solamente para... Jugar un rato Porque quiero jugar con ustedes Porque nunca jugamos Pensé que había a alguien Y no Tengo 16 underpearls Y mierda que tiene Fuego Ok Tengo 6 flechas Así que las vamos a desperdiciar Espera Espera un poco Ehm... bueno Y... Era para avisarles eso Acuérdense que en la descripción les dejo El servidor Y los minijuegos Toma Toma Ok, me voy a morir No, 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 no Me morí Bueno, y era para decirles eso Que voy a estar Hoy a la tarde A las 8 en Argentina 8 y media Jugando en este servidor Les voy a dejar los minijuegos Todo Que ya los tengo anotados Y cuál vamos a jugar primero y todo Y dejen espacio porque Yo no soy premium, me puse un nombre Y al final era premium Y bueno, me quedó esta skin Pero, no sé Quizás juguemos una partida de Skyward o algo así Pero, bueno No voy a hacerlo en directo Voy a grabar así nomás Porque los directos Bueno, tengo que arreglar todo Y diganlas Y bueno Y bueno, eso era todo lo que les quería decir Así que Nos vemos en la próxima Y bueno, hoy en la tarde Y comenten todo Y sean felices Bueno, y nos vemos en la tarde Chau